... Chauchina estará presente durante este fin de semana, del 5 al 7 de octubre, en la Feria de los Pueblos de Andalucía, que se celebra en la Feria General de Muestras de Armilla. Representada a través del Consorcio de la Vega Sierra Elvira, el objetivo del municipio no es otro que promocionar sus bondades a todos los visitantes. Más de 25.000 el año pasado. Entendemos que nuestro pueblo hay que promocionarlo y la gente tiene que saber las cosas singulares que tenemos y lo bueno que hay siempre en nuestro pueblo para invitarlos a que nos visiten nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestros dulces, nuestras panaderías en general, nuestro comercio. Un escaparate del rico patrimonio cultural, paisajístico y comercial con el que cuenta Chauchina, quien no ha querido olvidarse de sus verdaderos protagonistas. Vecinos como el Odigildo, quien se ha prestado a estar en uno de los stands representando nuestra vega. Bueno, como soy, no me veo ni bien ni como soy. Yo soy de otra manera. Y que vean la gente lo que son los pueblos de la vega y de los temples de Granada. O sea que estoy muy contento. Para la cuadragésima edición de la Feria de los Pueblos, el Ayuntamiento ha repartido más de 50 entradas gratuitas. Gracias. 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 Gracias.